Hola, soy Inés Arroyo, tengo 22 años, soy Instagramer y cofundadora del e-commerce y la marca Lagam. Gracias a ISDI he podido contar mi experiencia sobre mi mundo blogger, influencer, cómo trabajo con las marcas, cómo vendo a través de internet desde mis prendas hasta cómo consigo que las marcas vendan sus prendas por mi influencia. Gracias a ISDI he podido también comprobar que realmente los hombres están comprando bastante más que las mujeres actualmente y no lo que yo pensaba, que era todo lo contrario. Todo el tema relacionado con lo digital que es ahora el boom en el sector de la industria textil y creo que formar en todo esto y dar a conocer la perspectiva tanto de los influencers como los nuevos e-commerce es algo fundamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!